¡Gracias! 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 Aquí por aquí no se puede vencer Le ponemos fuerza número 2 y está lista ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! Al azar su colorcito muy brillante, su pelaje siempre lo ha de resaltar La historia de este caballo, aquí le vengo a contar Comprado en los salamitos, herencia de pura sangre, se le nota al caminar Primer carrera amarrada iba contra la ayudante y no se pudo realizar Se infectó el troyano y se tuvo que anular De la cuadra San Elías, Carlos Luzero y Donil, de los dueños de ese animal El reinador del troyano, señor Nacho de la Torre, que ha hecho un trabajo ejemplar 19.1, récord que logró alcanzar Y por homo de hermosillo, de todo ha sido testigo Ay, del año a la ayudante de la cuadra del follote, blanqueándolo en un instante Se amarró con el cortado, el cual ya le había ganado Y el chiburón más mentado para el rey del veintiuno Caballo muy afamado Ay, un saludo a mi compa Carlos Luzero, al señor Luzero Ven para el plato, ¿cómo podía pagar un testo barato? Fecha de año 17, por los acontecimientos no se les puede olvidar Carreras muy esperadas, los luceros muy activos comenzaron a apostar Hizo acto de presencia, la bendición de mi apá Los pronósticos decían en la segunda carrera que no había oportunidad En las cuerdas de Chihuahua, este es el mejor caballo, no le han podido llegar Hubo un chave brinco a lomo, con la intención de ganar El ambiente estaba fuerte